Realmente espero por el bien de los guerreros Ming que sean más resistentes que sus jarrones. Hola gente, en este episodio del Guerrero Más Letal se compararon al Guerrero Ming con el Mosquetero. La primera arma que usaron del Guerrero Ming fue un pedazo de mierda que básicamente ponías 32 flechas atadas a unos pequeños fuegos artificiales, por así decirlo. Los prendías fuego y salían disparadas. O sea, en la prueba lanzaron 32 flechas y casi ninguna dio. Y las pocas que dieron no pudieron lastimar la armadura del Mosquetero. Realmente no fue nada impresionante. Y con el Mosquetero probaron su mosquete que te podía disparar y te podía puñalar porque tenía una bayoneta. Así que naturalmente le dieron la ventaja al Mosquete por ser un arma de verdad y no a una mierda como lo que tenían los Ming. Después analizaron el famoso factor X que en teoría para los guerreros Ming eran sus artes marciales y para los mosqueteros el ser de la nobleza y tener los mejores entrenamientos y equipos. La pregunta que siempre me hago cuando me hablan del factor X o cuando dicen cosas como el factor X con los espartanos es la genética, el factor X con los samuráis es su completo odio por su propia vida, por lo cual son capaces de cortarse su propio estómago. O sea, cuando dicen cosas como esa, ¿cómo carajo ponen el factor X en la simulación? O sea, está claro que solamente dicen el factor X para que la gente diga, ah bueno, están siendo más justos. Lo dudo mucho, dudo mucho que sean justos, dudo mucho que puedan poner cosas como esta en la simulación. O sea, ellos siempre ponen, cuando muestran los datos, se puede ver los datos del guerrero, velocidad, fuerza, hablan de el arma, lo fuerte que golpea, lo rápido que se mueve. No sé cómo ponen algo como, ¿sabes artes marciales o es de la nobleza en la simulación? No sé qué datos, no sé. Lo tomarán como, habrá un número extra que será literalmente factor X y según qué tan alto es eso te ayuda en la simulación. Lo más probable es que sea algo como eso. Mientras me lo pienso, menos fe le tengo a este famoso factor X que ellos le atribuyen a sus guerreros. Bueno, después le dan a los guerreros Ming una puta mina. Gente, no tengo la más puta idea de cómo carajo van a usar esto en un combate uno a uno. En el guerrero más letal hay elecciones realmente ridículas para combates individuales. Para pelear uno a uno contra alguien hay armas que simplemente no te van a ayudar nunca. No sé cómo pretenden que se use una mina. O sea que tengo a mi oponente delante mío, tengo una mina en la mano. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner la mina en el suelo, me voy a alejar y voy a esperar que él no se haya dado cuenta a pesar de que me estaba viendo. Vaya y pise la mina. Y mientras él pisa la mina yo también tengo que correr bastante rápido para asegurarme que la explosión no me dé a mí de paso. Estas pruebas son realmente insólitas. Y sí, sé que acá iban a pelear 5 soldados, pero 5 contra 5 si no me equivoco. Pero no es como que los guerreros Ming tenían media hora para preparar el terreno y después iban a pelear con los mosqueteros. O sea, si es por eso, si los guerreros Ming tenían todo el tiempo de preparar el terreno, simplemente que llenen todo de minas y cuando llegan los mosqueteros que mueran todos. O sea, no tiene sentido esto. No tiene sentido las simulaciones que hacen, los contextos que hacen. Realmente es fascinante como se supone que esta gente programa las cosas. O sea, hubo literalmente combates como el de la mafia contra los Yakuza, donde en medio de un tiroteo hubo gente que murió por nunchakus. Ya con eso les digo todo. Pero bueno, demostraron que una mina puede explotar. Increíble. Después de mostrar una puta granada con el mosquetero que... A ver gente, es mejor que una mina. Pero de todas formas, la idea de tirarle con una granada a un rival que tenés enfrente tuyo es terriblemente estúpida. La granada no sabe la intención con la que la arrojaste y no va a evitar herirte con su explosión. No va a impedir que sus esquirlas vuelen hacia donde está el usuario que la lanza. No tiene sentido usar un arma en un combate individual. Y de nuevo, me da lo mismo y son cinco personas contra cinco personas. Es un contexto en el cual no veo como esto puede servir. Y sí, efectivamente se la lanza y explota. Pero ventaja en la mina porque explota mejor. Cosa que no debería sorprender a nadie. Después probaron la pistola para los mosqueteros. Que falla varias veces, tarda en disparar, pero penetra la armadura. Y aparte es precisa, lo cual cuenta mucho. Después probaron el palito de tres agujeros de los guerreros Ming. Que podía disparar más rápido, al menos podía disparar tres disparos más rápido. Y no se trababa. Pero es muy impreciso y no podía atravesar la armadura del mosquetero. Así que le dieron ventaja a la pistola porque puede pasar la armadura cuando dispara. Lo cual tiene sentido, de hecho. Después probaron la espada ropera y la daga. Y apuñalaron con la espada ropera, pero... A ver... Sé que se suelen ver... Sé que una espada tiene que ser flexible. Pero... Según tengo entendido, la espada ropera es una espada que está especializada para apuñalar, ¿verdad? Si uno quiere que una espada sea especializada para apuñalar, no la hace tan flexible. Realmente dudo mucho que haya habido alguna espada ropera que se usara en la antigüedad para luchar que sea tan ridículamente flexible. O sea, esto... No podrías apuñalar a nadie con un arma que es tan flexible como esta. O sea, tendrías que agarrarla por la mitad con tu otra mano para empujar. Exactamente como hacían con las otras espadas. A ver, tal vez me equivoco, tal vez todas las espadas roperas eran tan flexibles. Y por eso llegó un momento en que pasaron de moda, pero realmente dudo mucho. Estoy bastante seguro que eran más rígidas que esto. Nunca tuve una espada ropera auténtica en mis manos, pero dudo mucho que hubiesen sido así de flexibles, teniendo en cuenta que se utilizaban para apuñalar. Y la desacreditaron porque dijeron que es un arma lenta. No es un arma inherentemente lenta, no es más pesada que otras espadas. O sea, el que fue lento fue el que lo usó. Después probaron la Dao de los Ming, que atraviesa hueso y carne, y partió en dos a un cerdo a los golpes. Les dieron la ventaja a la Dao porque puede cortar y atravesar huesos. ¿Qué quieren que les diga? Sé que van a haber personas que van a poner el grito en el cielo a leer esto, pero realmente no puedo estar demasiado en desacuerdo. O sea, la espada ropera es un buen arma, pero en un enfrentamiento a campo abierto donde van a ser 5 contra 5, realmente no puedo culparlos. Por darle la ventaja a una espada como la Dao. O sea, si fueran dos personas luchando, sin armaduras, nadie tiene ningún tipo de protección ni escudo. Y uno tiene una Dao y otro una espada ropera, tal vez otra ropera tenga ventaja. Pero en una situación como un campo de batalla, pienso que la Dao va a ser más eficiente. Estoy seguro que va a haber gente, gente con la que me hablo especialmente, a la que puede que no le guste mucho esto. Y estoy de acuerdo, igual más que nada es un tema de preferencia mío, pero no puedo culparlos por esto. Bueno, después mostraron los resultados y ganó el mosquetero. Con la granada no hubo muchos asesinatos, lo cual agradezco, ya que si hubiese ganado gracias a la granada hubiese sido un robo. Las armas que más mataron del mosquetero fueron... El mosquete, como tiene que ser. Y después su espada. Y en un tercer lugar, no tan lejano, su pistola. De los guerreros Min, el arma que más mató fue la mina. Gente, no sé cómo carajo funcionan estas putas simulaciones, o sea... Hay cinco guerreros, enfrentados a otros cinco guerreros. Tienen unas minas, ¿y qué? ¿Tienen tiempo plantar las minas sin que los otros los vean? Es simplemente ridículo. Bueno, esa mierda al principio que tiraba 32 flechas de las que nada te daba, solo mató 15 personas. Después su palito mató 41 y la dao mató 71 personas. Realmente fue patético la dao, me sorprendió que matara tan poco. Pero bueno, llegaron a la conclusión que la razón por la cual ganaron los mosqueteros fue por la calidad de su armadura. Realmente no estoy en contra de esta conclusión, gente. Es una de las pocas veces que considero que hicieron una muy buena conclusión. O sea, la calidad de la armadura es algo que realmente hay a tomar en cuenta. O sea, el guerrero que mejor se puede proteger tiene una ventaja tremenda. O sea, literalmente es mejor tener una espada no tan buena y una armadura excelente, a tener una espada muy buena y una armadura de mierda. Así que no estoy en contra de esto, la verdad que no. Y después el cabrón que representaba a los mosqueteros le dijo a los guerreros Ming que se vayan a construir paredes. ¡Me cayó bien! Bueno, gente, esto fue todo. Díganme qué les pareció este episodio. Realmente dentro de todo lo que mostraron no me pareció que haya sido un episodio tan mal. O sea, de nuevo, hay cosas como el uso de meinas y granadas que es simplemente insólito y ridículo. Estoy seguro que la espada ropera no está bien hecha. Pero comparado con otras cosas, al menos puedo decir que las conclusiones a las que llegaron la gran mayoría de las veces no estoy en contra de esto. Así que, bueno, eso algo es algo. No es que esté defendiendo este programa, sino que simplemente después de ver todas las asquerosidades que hicieron, mis expectativas son tan bajas con este programa que no estoy esperando mucho. Realmente esto no fue tan devastador como otros. Así que, bueno, como digo, esta vez al menos no compararon un huevo con un arma, así que no hay mucho que reclamarles. Díganme ustedes qué piensan. Quiero que me digan en los comentarios qué creen que es maletal, si una lanza o un huevo. Saludos.